Porque mi corazón late, más fuerte cuando te veo El alma se me activa a gritar, cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas, mis noches, que me rullan en la mente No doy cuenta que eres tú, aquel a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando temba de un tormento Y las estrellas no alumbra, tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día, subida en el émble del sol No doy cuenta que eres tú, aquel a quien tanto quiero Un saludo acá para la tiraero, un aplauso para ella, los que están presentes Un aplauso para mi amiga Sonia que está allá al frente Jamal, su hija, don Rolando, a la familia de don Juan Gatica, ¿dónde está? Porque si no estás conmigo, mi penar se hace más lento Me doy cuenta que eres tú, mi toco, el a quien tanto quiero Claudia Aquel a quien tanto quiero Muchas gracias